Danza Cururo Danza Cururo Danza Cururo No te quites ahora, que tú todo empiezas, mueve la cabeza, y esta es la locura, balanza te hagan locura, por la estrella de un lado, y que va a llegar pegado, quiero pedir el futuro, balanza te hagan locura, por la estrella de un lado, y que va a llegar pegado, hoy, 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 es para quebrar, Cultura vamos a lanzar, Cultura hoy, 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 de gente amore, no lógaras, viva a lanzar, Cultura hoy, 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 tan sacuduro, la mano arriba, pintura sola, La media vuelta, danza Koduro No te cante ahora, que lo todo empieza Mueve la nave, danza Koduro Balanzación va a locura Morena, ven a mi lado Que va a picarperado Quiero que no eche el futuro Balanzación va a locura Morena, ven a mi lado Que va a picarperado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es para quebrar, pues ahora vamos a estar Pues ahora voy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Seis amores, no doy la tripa de estar Pues ahora voy, hoy, hoy ¡Eros finales! La guerra arriba, tu corazón Da media vuelta, canta Koduro No te cante ahora, que lo todo empieza Mueve la cabeza, canta Koduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, canta Koduro No te cante ahora, que lo todo empieza Mueve la cabeza, canta Koduro ¡Ey, Anik! ¡Gracias! Pero no te cante ahora, que lo todo empieza ¡Anik! Ales invちゃules Dí Gracias. 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 Gracias.